Es tarde y es el amor como naces con esos amantes Y yo lo quiero es la única vez que te burlas a fin Que me engañas si me quieres Y puedo mis manos que recibieron la carta Han sido de celo lo que te pusieron la trata Es mi corazón el que llora